Y aquí estoy con Don Hilton Escobar, director de la banda de Baranoa, una institución cultural, símbolo de la cultura caribe de Colombia, que ha estado por República Dominicana, han dado por muchos países y yo tuve la oportunidad de conocerla en persona en Dominicana y quedé fascinada. Sé que en Colombia la quieren mucho y por eso le doy la bienvenida a nuestros espacios en tacones. Bienvenido, Don Hilton. Gracias a ti y gracias a toda la República Dominicana por vernos y escucharnos. Así es. Don Hilton, ¿qué es Baranoa? Primero, para los que no conocen, muchas personas nos dimos cita en la Plaza de España cuando fue la orquesta, la banda dominicana, pero hay gente que no debe saber qué es. ¿Qué es Baranoa? Baranoa es un municipio que queda a 30 minutos de Barranquilla, capital del Atlántico, y es un municipio más o menos de 80 mil habitantes, donde hoy en día, creo que en cada hogar hay un músico, gracias a la banda de Baranoa se maneja mucho la cultura y es un pueblo muy pujante. Y un pueblo muy musical, ¿no, Don Hilton? Correcto, demasiado musical. ¿Y cómo nace eso de la banda? Es decir, usted es el fundador, es una herencia familiar, una herencia colectiva. ¿Cómo nace la banda de Baranoa? Bueno, yo vengo con una herencia prácticamente de bandas marciales en el momento. Hace 25 años formé una banda marcial en Baranoa, pero me di cuenta que esos toques militares, esos uniformes militares, en los principios impactaban, pero después de unos 10 minutos, la gente les parecía como monótono. Entonces comenzamos a transformar esa banda marcial en una banda show, una banda espectáculo. Le comenzamos a cambiar todo el concepto de música, de arreglos musicales y sobre todo de los uniformes. Entonces causó mucho impacto en Colombia y creo que en Latinoamérica. Y eso ha sido un triunfo. Hoy en día es una organización que desfilaba, ya muy poco desfila simplemente en una batalla de flores de Barranquilla, que es uno de los mejores carnavales que tenemos aquí en Colombia. Y aparte de eso, se convirtió en una banda de espectáculo, de show, de muchas tarimas, de muchos juegos pirotécnicos, de mucho colorido y sobre todo de mucho espectáculo. Y de mucha fuerza juvenil, porque la mayoría de los integrantes son chicos, son peladitos, como decimos en Colombia, con esa gracia para bailar, para tocar, para moverse. Es impresionante ver cuántos miembros están en tarima. Yo vi como 300, ¿cuántos son? Bueno, esta es una fundación que yo creé hace 25 años. Es una fundación de que yo comencé a recoger a los niños de escasos recursos de Baranoa. Y los hacía músicos, pero cogí la música como el elemento, la herramienta para llevarlos a una nueva vida, a que no estuvieran en la droga, ni en el alcoholismo, ni en la prostitución. Hoy en día tenemos 1.620 niños y jóvenes de todo el departamento del Atlántico. Se convirtió en una organización muy grande, la cual tiene una sede campestre de casi 15 hectáreas de tierra, donde hay un parador turístico, que hay un restaurante, tenemos uno de los estudios de grabaciones más completos del Caribe. Tenemos orquestas comerciales, tenemos OVA, que es la orquesta de viento del Atlántico, que es pura sinfónica. Y tenemos una serie de grupos musicales que nos ha dado muchos resultados, pero antes cualquier cosa es una parte social que nosotros manejamos ahí, de que estos niños y jóvenes puedan ser alguien en la vida, con la disciplina que le hacemos en la banda de Baranoa. Es decir, que la música es un pretexto, un pretexto para salvarlos. Correcto, un pretexto que se nos convirtió en un espectáculo hoy en día. Creo que una de las mejores bandas de Colombia la tienen con los presidentes. Llevamos casi cuatro presidentes que nos piden en los grandes eventos nacionales e internacionales. Hemos estado en muchos países, República Dominicana, Estados Unidos, Florida, casi toda Florida. Estuvimos en Washington, estuvimos en el beat en Washington, en el beat en Corea del Sur, en Nueva York. Hemos presentado cuatro veces la banda en Disney. Y este año que pasó, y vamos a estar nuevamente con la cuestión de la pandemia, pero es muy espectacular ahí porque es una sola presentación en Disney y son tres días de parque gratis para los niños de escasos recursos. Imagínate tú cuando un niño visitando a Disney, montándose en todos esos espectáculos de juegos que hay allá, para eso es un sueño de estos muchachos. Pero no, el hecho solamente de que usted lo monta en un avión a esos chicos, yo me imagino que ellos pierden el juicio. No, no, aquí sí hay una cosa impresionante que es la disciplina. Aquí la disciplina es netamente militar, diríamos así. Es una disciplina muy, muy, muy delicada porque se trabajan con muchos niños y jóvenes y es de mucha responsabilidad porque usted sabe que hay una ley de infancia muy delicada aquí en Colombia y eso hay que cuidarlo mucho. Entonces, pero creamos un sistema de disciplina que hemos salido a muchos países y no llevamos ni padres de familia ni grupos de apoyo, sino los mismos muchachos. Unos con otros se apoyan a los más grandes a los más pequeños y hemos hecho una autodisciplina y una preparación muy grande para estos grandes eventos. Hay niños que lógicamente, que como van por grupos, a veces los vamos cambiando a los diferentes viajes, pero hay niños que no conocen un hotel, que nunca han montado un avión. Entonces, se tienen que entrenar para todo eso, para todo se tienen que entrenar. Se entrenan desde que salen de la casa, cómo llegar al aeropuerto, cómo montarse el avión, cómo entrar a un hotel, cómo la ducha que sufrimos el primer viaje. Los pobres muchachos no sabían manejar una ducha. Pero estos viajes internacionales nos han enseñado mucho porque anteriormente era música, música. Ya nos estamos metiendo con el inglés, con el inglés. Estamos trabajando la parte que cuando ese niño termina, para dónde coge. Estamos haciendo convenios con universidades. Aquí está la institución, el SENA, que profesionaliza a los muchachos. Y es una organización que le ha apostado mucho al futuro de estos muchachos. Qué bonito realmente, don Hilton. Me da tanta alegría conocerlo porque mire que cuando estuve en Dominicana, yo participé y colaboré, pero no pude verlo a usted porque usted estaba muy ocupado, lo tenía muy ocupado allí en Dominicana como cuando fue con ese grupo de chicos. Esa fiesta tan bonita que hubo con la vicepresidenta, doña Margarita Cedeño, que estuvo. Realmente fue una cosa muy linda. Y el que conoce y vive un momento con la banda de Baranoa, se emociona. Se emociona ver todo ese colorido, todo ese despliegue de talento, toda esa disciplina, como se dice, de niños que se ve que vienen de situaciones vulnerables, pero que a través de esta plataforma han encontrado rumbos en su vida. Es decir, esta es su gran satisfacción, ¿verdad que sí, don Hilton? Sí, sí, claro. Es una satisfacción muy grande que yo me llevo porque aquí hay un fenómeno todo extraño, todo extraño, sinceramente. Dios me dio un don para hacer todo esto porque yo, en fin, nada más hice dos semestres de licenciatura en música, la cual en esa época, en los ochenta y pico, a mí me sacaron por la oreja porque en ese tiempo un músico aquí en Colombia era alcohólico, era drogadito. Hoy en día ser músico es la profesión más linda que hay. Así es. Entonces, a mí me ha costado mucho, demasiado, diría yo, pero es muy lindo porque yo siento que cada vez que un niño termina en la banda y sale por una empresa, para una universidad o para ser un gran profesional, hemos salvado un alma, que es lo más importante. Y que la música, bueno, el segundo plano es la música, pero nos ha llevado a grandes cosas, por lo menos nosotros que manejamos somos muy, 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 mejor dicho, fanáticos del merengue. El merengue para nosotros es como el vallenato, ya eso se convirtió en himno para nosotros, tocar merengue para nosotros, que creo que ustedes lo vieron. Hemos hecho espectáculos con artistas de República Dominicana como Eddie Herrera, Sergio Vargas, hemos hecho con Milly Quesada, que es una reina del carnaval de Barranquilla. Nosotros, la República Dominicana es como un hermano para nosotros y en la música mucho más, porque nosotros queremos mucho, mucho el merengue. La banda donde esté tiene que tocar un merengue, y aquí nos especializamos en merengue, tanto así que ya artistas vienen prácticamente solos y aquí se alarma su agrupación. Y la verdad que nosotros vivimos muy agradecidos de República Dominicana con todo esto. Qué bonito, qué lindo escuchar todo eso. Pero entonces, esa música, ¿cómo ustedes la eligen? ¿Cómo eligen las canciones que la orquesta, que la banda de Baranoa, canta y toca y disfruta y pone a los demás a bailar? ¿Cómo es ese filtro? Bueno, nosotros cada vez que vamos para alguna parte, de acuerdo al espectáculo, el departamento en Colombia, porque aquí se manejan diferentes modalidades de música, preparamos, y si salimos del exterior, preparamos por lo menos a Corea del Sur, investigamos qué es lo que está pegado ya de Carlos Vive, de Shakira, todas estas cosas, y montamos el espectáculo sobre eso. Pero no solamente eso, también tocamos música de ese país. En Corea del Sur nos tocó, nos tocó y pusimos una niña a que se aprendiera la fonética de una canción que era un himno en Corea del Sur, y lo hicimos, y lo logramos. Entonces, eso nos ayuda a que también demostremos que donde llegamos, hacemos nuestra música más reconocida como algo que nunca falla, como la pollera colorada. Colombia, tierra querida. Colombia, tierra querida, o un tema de Carlos Vive, entonces uno juega con todo eso, y nos ha dado resultado, porque yo les digo, hombre, si los chinos vinieron a Colombia con Orquesta La Luz, donde ellos cantaban perfecto la salsa, hacían la salsa, pero no sabían lo que decían, porque no hacíamos nosotros lo mismo, y lo hemos logrado hacer. Lo mismo está sucediendo con el inglés, tenemos niños que cantan muy perfecto en inglés, pero se están apenas estudiando inglés, porque apenas nos metimos por esa frase, pero tocamos la música más sobresaliente si salimos del país. Si estamos aquí en Colombia, y nos mandan para el huile, entonces pasillos y todas estas cosas, y hemos tocado toda clase de música. Nosotros estuvimos en Madrid el año antepasado en la Feria del Futuro en Madrid, España. La Feria del Clubismo. Y teníamos que mostrar cada región cada día. Tuvimos 10 días, y hacíamos hasta 9 presentaciones diarias. En esa nueva presentación tenía que sonar mucha música de Colombia, de las diferentes partes de Colombia, pero siempre terminábamos con un tema español, y lógicamente los españoles se volvían locos. Para nosotros eso siempre lo estudiamos, y preparamos de acuerdo al espectáculo, montamos todo, y nosotros en primera instancia no teníamos nada como viajamos, ya tenemos ingenieros de sonido, la gente que coordina con las luces, con los juegos piroténicos, con las pantallas LED, y hacemos todo eso, gracias a Dios, a la tecnología, porque nos metimos también con la tecnología, que nos ha ayudado mucho. Pero don Hilton, yo me imagino que cuando usted comenzó hace 25 años este proyecto de la banda de Baranoa, era con las uñas, es decir, no había recursos, era solo voluntad y mucha fe. Pero a medida que han ido pasando los años, los recursos han llegado, y tengo entendido que ustedes tienen un gran padrino, que es don José C. Gebre, quien fue gobernador de Atlántico, del departamento donde está Barranguilla, pero también fue embajador de Colombia en Dominicana, un embajador histórico. Es decir, ¿cómo don José se integra y cree en este proyecto? Bueno, la verdad es que nosotros hemos trabajado, siempre comenzamos con las uñas, no teníamos instrumentos, compramos instrumentos de segunda, no teníamos sede, hoy teníamos la mejor sede del mundo, no teníamos nada, pero llegó un punto, un angelito como también como José Antonio C. Gebre a la gobernación del Atlántico, y lógicamente ese es un señor que ama la cultura, toda clase de cultura la ama, entonces nos apoyó demasiado, y nosotros hoy en día dependemos de la gobernación del Atlántico gracias a José Antonio C. Gebre. Es un señor que es muy dado a la cultura, ama a la banda de Baranoa, y gracias a él fue que estuvimos en República Dominicana. Así es, es decir, ustedes reciben unos recursos del departamento o provincia del Atlántico para mantener y sostener todo ese proyecto maravilloso que es un símbolo de la cultura del Caribe colombiano, y de Baranoa específicamente que está en Atlántico, esa es la lectura. Correcto, sí, tenemos unos apoyos anuales que son buenos, no puedo decir que son malos ni irregulares, son muy buenos, pero lógicamente nosotros tenemos también nuestras unidades de negocio, nosotros también ayudamos al Estado que si nos dan un peso, nosotros ponemos dos pesitos, y así hemos hecho grande todo esto, la cultura, tanto así que el presidente Duque hoy en día, que es la economía naranja, su bandera, acaba de declarar la banda un sitio de economía naranja, porque resulta que la sede de la banda donde se trabaja toda esa parte de industrias culturales, pero nosotros ya estamos trabajando como una industria cultural, antes era una fundación, no, ya somos una industria cultural, todo se basa en un mercadeo grande, cosa que nosotros podamos también autosostenernos. Claro, eso es importante, generar recursos, no solamente depender del Estado, sino ser autosuficiente para, es decir, si un artista cualquiera quiere hacer una producción, ustedes están en condición con todo lo que tienen de hacer esa producción, ¿eso es parte de las negociaciones y del sostenimiento que ustedes tienen? Claro, claro, nosotros en el estudio tenemos mucha gente que llega a grabar y lógicamente los ayudamos, porque no solamente para la banda, porque las preproducciones de la banda las hacemos en este estudio, sino todo el que quiera, aparte de eso, vamos en agosto, con el favor de Dios, vamos a inaugurar una concha acústica demasiado grande, que es hasta 35 mil espectadores, le podemos meter en un escenario único y que se va a convertir en un ícono del Departamento Atlántico del Caribe, porque es un escenario que puede caber la banda con 350 alumnos en espectáculo y casi 35 mil espectadores. Es algo también que conseguimos con el gobierno nacional gracias a todo esto, porque la banda se ha convertido, nosotros, creen mucho en nosotros, y además nosotros todos lo hacemos bien, tratamos de hacer bien todo lo que sea posible y creen, el gobierno nacional como el departamental cree mucho en nosotros y fuera del país también nos ayuda mucho, porque es que la banda es muy pedida a nivel mundial y ya estamos convirtiendo eso, que eso nos va a ayudar mucho a ser más grandes, porque la meta de nosotros es ser autosostenible única y exclusivamente, y eso estamos a punto de lograrlo. Claro, ser autosostenible sin olvidar y que nunca salga que ustedes son unos embajadores de la cultura colombiana, ¿no? Y que eso es lo primero que hacen, y que si los recursos llegan de manera sostenible, pues mucho mejor, porque así no hay que estar pidiendo ni nada, sino que será, y se podrá ayudar a más gente además. Sí, claro. Que de esas 80 mil familias que hay en Baranoa, todas tienen por lo menos un miembro en la banda, ¿no? Claro, es que tú vas a Baranoa y te paras en la plaza principal de Baranoa, que es grandiosísima, y tú ves, vas a pasar transporte, bicicleta, pero ves a pasar tambores, redolantes, trompetas, de todo. Entonces tú ves... Hasta Maracas. Sí, sí, tú ves en el pueblo que se atraviesa la gente, alguno lleva un instrumento en la mano. Entonces, eso es a raíz de la banda de Baranoa, porque anteriormente, 25 años y atrás, cuando yo quería ser músico, miércoles nadie, no tenía un profesor, no tenía nada. Hoy en día nosotros tenemos 15 profesores especializados y todas estas cosas, y vamos haciendo muchos músicos, pero a raíz de la banda de Baranoa, Baranoa se convirtió en un municipio musical netamente. Usted debe ser como una especie de héroe, Don Hilton, para Baranoa, porque imagínese crear algo de la nada. Yo no he ido a Baranoa, pero le prometo que en cuanto pueda viajar, uno de mis viajes será ir a Baranoa, porque después de conocer esa banda, uno queda con ganas de ir a conocerlos y a darle un abrazo a usted, a todo el que pasa por ese pueblo. ¿Usted vive allá? ¿Usted vive en el pueblo en Baranoa o vive en Barranquilla? Yo vivo en Barranquilla, yo vivo en Barranquilla porque Barranquilla se me hace más fácil para trabajar, porque en Baranoa, toda la viajadera, aquí en Barranquilla se me hacía más fácil gestionar, buscar, voy todos los días a Baranoa a trabajar, porque es que nosotros trabajamos todos los días, todos los días, sin descanso. Ahora estamos un poquito, por la cuestión de la pandemia, estamos trabajando con un grupito los lunes, otro grupo los martes, y vamos cambiando para no caer en esta pandemia tan fea que estamos viviendo. Pero eso no quiere decir que nosotros nunca paramos en la pandemia, en plena pandemia hicimos conciertos virtuales, hicimos un concierto mundial que hubo y lo logramos hacer virtualmente, hicimos conciertos de Navidad y acabamos de hacer un gran concierto de carnaval. Con los carnavales de Barranquilla que acaban de pasar. Entonces nosotros nunca hemos parado. Nosotros la pandemia, gracias a Dios y a la virtualidad, hemos logrado sostener y mantener a todos estos niños en estudio. Total, y que cada vez serán más niños, más familias. Y del tiro crece más que Baranoa, más allá de las fronteras de Baranoa y se integran más. Aunque usted dice que de todo Atlántico, de todo el departamento Atlántico, donde Barranquilla es la capital, pues hay jóvenes que integran la banda. ¿Y cómo es esa selección? ¿Cómo ustedes eligen a esos chicos que no están en Baranoa, ya que el símbolo es Baranoa, ustedes viven pendiente de ellos, ellos se acercan? ¿Cómo es eso? Bueno, la verdad es que nosotros no hacemos audiciones. Nosotros vivimos recibiendo todos los días, si es posible, gente. No despreciamos niños por nada en el mundo. Siempre y cuando sea un niño de escasos recursos, que estudie en colegios oficiales. El niño quiere entrar y automáticamente nosotros hablamos con el colegio y pedimos toda la información de ese niño. Porque para estar en la banda de Baranoa, tiene que ser buen alumno, buen hijo, bueno en la calle. Y le abrimos una cantidad de cosas que probamos de que ese niño es así y listo. Hay otros que no son bajos en estudios y todas esas cosas, pero hemos probado que los metemos y la música los ayuda a que tienen que superar el colegio, tienen que superar la casa, tienen que superar la calle y todas estas cosas. Entonces el niño ve la oportunidad y dice yo quiero estar y lo hace, y lo hace. Es una disciplina bastante pesada, pero la gente se somete porque es la única forma de ellos de ser allí en la vida, sobre todo con la banda que vive viajando, que se vive presentando. Hace poquito estuvimos con presidente, estuvimos con el ministro de cultura de Colombia y todas estas cosas. Y con el beat, más que todo, porque se acaba de celebrar la cumbre del beat en Barranquilla y la banda fue el escenario principal de todo esto, la cual nos fue muy bien. Entonces los niños siempre tienen un interés en estar ahí y se tienen que adecuar a eso, pero nosotros no, si el niño quiere una trompeta, le damos una trompeta enseguida. No es que le vamos a dar música y después le damos, no, toma el instrumento y coge el instrumento así y listo. Y empieza a enamorarte de él. Eso nos ha dado muchos resultados, demasiado. Entonces no tenemos en ninguna parte que no, que yo estudié música y quiero estar aquí. Mijito, si ya he estudiado música, no puede estar aquí, porque también ese es un reglamento que es cero música y nosotros les enseñamos a nuestra filosofía. Ya, es decir, son niños diamantes en bruto, don Hilton. Es correcto. Diamantes en brutos que la banda de Baranoa va puliendo y va haciendo de ellos una gema. ¡Qué historia tan bonita! ¿Cómo me hubiese gustado nacer en Baranoa? Para tocar aunque sea el timbre. Sí, 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 sí. ¡Qué bonito! Don Hilton, esto que usted me acaba de decir de la concha acústica de este escenario, que será un gran escenario, ¿dónde estará? Porque yo me imagino aquí pensando, Juan Luis Guerra viene a Barranquilla y ya no se va a tener que presentar en el Metropolitano, sino en esa concha acústica que debe sonar mejor, porque no es de futuro. Claro, claro, aquí en Barranquilla y en el Caribe no hay esa clase de escenario. Exacto. Aquí hacen los conciertos en los estadios, pero aquí no hay esa clase de escenario. Sería el primer escenario a puertas abiertas, porque ahora con una post-pandemia nadie quiere nada cerrado, todo abierto. Así es. Y esto, por lo menos en los carnavales va a dar mucho que decir. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ahí se lleven grandes conciertos con grandes artistas. Ejemplo, el sueño de nosotros es la inauguración artista, que tiene que haber un dominicano, lógicamente, hay que escogerlo. Juan Luis Guerra seguro que va a estar ahí. Tenemos muchos amigos. Sí, la gente está viendo a Juan Luis Guerra, a un Carlos Vive. Nosotros acabamos de hacer, y que Carlos Vive se sintió orgulloso de la banda con Cumbiana. Hicimos Cumbiana a nuestro estilo y fui muy felicitado por Carlos Vive. La idea de montar esa clase de espectáculo, por lo menos la banda de Barranquilla también tuvo un espectáculo de un cumpleaños número 20 con Elvis Crespo. El merenguero puertorriqueño. La banda con Elvis Crespo. Entonces, así que vamos a hacer, y aparte de eso, eso va a dar a que los grandes conciertos como Estéreo Picnic y todas estas cosas se logran hacer en ese sitio. Y es lo que pasa que nosotros, mira, estamos luchando y estamos trabajando, sino que en esas 15 hectáreas que tenemos, sea un parador turístico musical, que todo sea la música, que haya conciertos musicales, que si entras a un restaurante encuentras un saxo con un jazz y una cosa esta, que se encuentras al museo de la Bande Baranoja, porque la Bande Baranoja tiene demasiado esto y le acabamos de sacar un libro de cómo nació la Bande Baranoja de los 25 años y ha sido muy solicitado. Yo quiero un ejemplar de ese libro. No, te lo voy a enviar, me vas a enviar la dirección y te lo envío con mucho gusto a República Dominicana. No, acuérdese maestro que yo estoy en Bogotá, así que es en Bogotá. Ah, bueno, te lo mando a Bogotá. Con los CDs. Te lo mando a Bogotá. Entonces, mucho mejor. Entonces, todas estas cosas es que nosotros estamos haciendo. Claro. Hemos construido una gran empresa cultural que esa concha acústica va a dar mucho que decir en Colombia y en el mundo, lógicamente. Mire maestro, usted tiene que ser un multiplicador de eso que usted ha hecho. Tiene que ir por todo Colombia a hacer más banda de Baranoja. Con el nombre de cada pueblo. Es decir, denle esa fórmula a personas que se parezcan a usted, que tengan esa iniciativa y cree semillas de multiplicadores porque eso que usted ha hecho es una cosa maravillosa y eso es lo que hay que replicar y seguir multiplicando como plaga, como digo yo, en el mundo para ver si lo salvamos. Sí, es mi sueño. Es mi sueño. Yo soy de las personas que yo no miro el dinero. Yo quiero ser famoso en una sola cosa, en una sola cosa, que me recuerden por siempre y con un sitio como este yo estoy seguro porque ahora viene, vamos a hacer también después de la concha acústica ya estamos trabajando sobre el colegio superior de música, tener un colegio superior de música y que ese nombre de Egipto Escobar en ese sitio se convierte en Walt Disney. O sea, que me recuerden por siempre. Es cuando uno vive por siempre. Claro que sí. Porque la persona se muere y lo llora, a los tres meses lo siguen llorando y después a los dos años ya nadie lo recuerda. Y se olvida, en cambio, con un nombre como Walt Disney y todas estas cosas, cada vez que entren a la banda dentro de 50, 100 años, ahí va a estar el nombre de Egipto Escobar que es lo que persigo yo. Yo persigo la historia, Nick Clemente, y hacer grandes cosas. Para hacer historia hay que hacer grandes cosas. ¿Y quién lo va más bonito que sacar un niño de estas situaciones que estamos viviendo en el país de inseguridad, de droga, de todo, de que cogen a los niños y ya lo están llevándoselo para la cuestión de la delincuencia común y estas cosas. Y ese niño hay que salvarlo. Hay que salvarlo porque estamos en una situación muy grave hoy en día. Así es. Don Hilton Escobar, director de la banda de Baranoa de Atlántico, cerquita Barranquilla. Usted me decía ¿cuánto es que está Baranoa de Barranquilla? ¿A 40 minutos? A media horita. A media horita, cerquitica, es decir, que uno fácilmente en bicicleta llega sin problema y el problema es el calor, ¿no? Sí, sí. Estamos a media hora de Barranquilla, estamos ahora a 20 minutos de Cartagena, a hora y media de Santa Marta. O sea, estamos en el centro del departamento del Atlántico que es un sitio muy bien ubicado para llegar a cualquier de estas grandes ciudades del Caribe colombiano. Así es. Baranoa es el corazón del Caribe colombiano y lo han demostrado estos 25 años con esa banda y con todo lo que ustedes hacen por la cultura colombiana en general porque aunque está en la costa Caribe, ustedes representan a esa diversidad de la cultura colombiana que es tan colorida y tan llena de sonidos y colores hermosísimos, ¿sí? Sí, sí, así es. A Baranoa le dicen el corazón alegre del Atlántico. Uy, yo diría que es el corazón alegre de Colombia, no solo del Atlántico, es de todo Colombia porque ustedes lo representan a todos sin lugar a dudas. Don Hilton, mire, yo le quiero agradecer enormemente, qué bueno que nos conocemos ya porque tenía muchas referencias suyas, yo me imagino que usted de mí también, pero que ya nos conociéramos a través de esta nota y que pronto nos veamos en persona, que quiero ir a Baranoa a conocer el pueblo, a conocer a todos esos chicos que lo vi en los conciertos, niños hermosísimos y que siga creciendo esta banda y que siga siendo un ejemplo para el mundo y llevando la cultura colombiana como la han llevado, de verdad que sí. Mil gracias a ti por esta entrevista porque es que la verdad es que donde yo pueda decir todo lo que se hace en Baranoa y en Colombia porque Baranoa es Colombia y que sea un ejemplo para mí, soy orgulloso de hacerlo sinceramente. Totalmente. Don Hilton Escobar, director de la banda Baranoa, yo invito a todos los que nos ven en todo el continente que busquen en las redes sociales este proyecto, no es un proyecto, es esta realidad, este concepto que es la banda Baranoa, todo lo que han hecho por la música y por los niños de Colombia para que sirva de inspiración porque eso es lo que ustedes son, una inspiración y una motivación a decir, no todo está perdido, hay mucho por hacer y seguimos luchando. Don Hilton, muchas gracias, de verdad que sí, por este tiempo. Gracias a ti, muy amable. Así es, Don Hilton Escobar, director de la banda de Baranoa, estuvo con nosotros, un abrazo y seguimos con más. Te espero, y tú que dirás.